La busca Sibisky por la derecha, llega Sibisky. Por el medio Amet, en la izquierda, Perazo. Anticipa Villaverde. Otra vez Malvares, anticipo Malvares, el centro carga, Perazo. ¡Perazo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, Perazo! ¡Gol! Bueno, sí, fue una jugada por derecha, donde Malvares la cruza al segundo palo. Entonces yo la espero con el pecho, la bajo, y le pego cruzado al segundo palo. Apareció la ausente, apareció Perazo, con toda su calidad goleadora. Primero había sido Sibisky, quien había intentado el centro. Una pelota que pasa posteriormente, enviada por Malvares. La baja con el pecho calculando perfectamente el retroceso. Se acomoda y con un tiro cruzado, violento, pone la ventaja para San Lorenzo de Almagro.